El Real Zaragoza ha visitado las instalaciones del Grupo Safir, patrocinador principal de la entidad, a través de Green Botanic Pharmacy. El presidente del club, Cristian Lapetra, se ha mostrado feliz de contar un año más con el apoyo de la empresa especializada en fragancias. A pesar de las especulaciones durante este verano en que el Grupo Safir no continúa con el Real Zaragoza, nada más lejos de la realidad, sino que estábamos trabajando en cómo impulsar de nuevo al grupo, a través del Real Zaragoza, a través de nosotros. Y hoy nace este patrocinio que presentamos con Green Botanic Pharmacy para trabajar de la mano conjuntamente a lo largo de todos estos años. Posteriormente ha sido el capitán del equipo, Alberto Zapater, el que ha comparecido para valorar la situación deportiva del equipo. Los Maños lograron su primera victoria del curso en Santo Domingo, ante el Alcorcón, y puede ser un impulso vital para ir alcanzando cotas altas. Que estos tres primeros partidos no hubiésemos ganado, aunque hubiésemos dado buenas sensaciones, pues a todos nos hace tener esa ansiedad, ese nerviosismo. Y yo confío mucho en que cada día podemos ganar a cualquiera. Tenemos buen equipo y creo que si cogemos una buena dinámica, seremos un equipo que será muy difícil ganarle. El conjunto zaragozista tiene la vista puesta en el partido ante el Fuenlabrada, donde será vital volver a ganar para despegar definitivamente el vuelo.